Entre 12.500 y 13.500 personas salen de Cancún diariamente por vía carretera hacia destinos como Mérida, Villahermosa, Veracruz, Puebla y el Distrito Federal, principalmente. Se trata del clásico éxodo de arranque de año. Lorelena González Maldonado, jefa del terminal de la central camionera, señala que el movimiento de pasajeros de llegada y salida se incrementa en estos días entre 30 y 40% y que en general es más la gente que se va. En promedio incrementamos al día como 10 corridas, dependiendo también de los mercados a donde se esté movilizando la gente. Nosotros tenemos un promedio diario de corridas normales 300 aproximadamente, más las corridas exiles. A la semana el número de salidas que se tienen que aumentar por la demanda de pasajeros es de 70, que se van al tope, es decir, en cada unidad van 42 personas, que multiplicadas por 10 dan 420, que a la semana se convierten en 2.940. Explica que la mayor demanda al término de las festividades decembrinas es hacia la ciudad de Mérida, después a la capital quintanarroense Chetumal y a Playa del Carmen, posteriormente a Villahermosa en cuanto a los recorridos cortos. Indica que el promedio diario de corridas fuera de temporada alta es de 300 y que desde el 23 de diciembre y a la fecha el número sube a 310, es decir, a la semana ese número se eleva a 370, las que transportan a 15.540 pasajeros. Lorelena González presta que la central de autobuses movilice entre 15.000 y 18.000 viajeros por día en estas fechas. La multiplicación de varias cantidades arroja que del 23 de diciembre y hasta el próximo fin de semana saldrán del destino más de medio millón de personas. Los principales destinos son Mérida, Playa del Carmen, Chetumal, México, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Tabasco. ¿Veracruz, Puebla? Sí, Veracruz también, Puebla también. Nosotros estamos previendo que paulatinamente la gente se vaya movilizando hasta el 6 de enero, hasta el próximo fin de semana. En tanto, la jefa de la terminal de autobuses adelanta que pese al reciente aumento a las tarifas de peaje en las autopistas del país, no habrá incremento de precio en las tarifas nacionales. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.